Tengo el coche averiado y lo llevo a mi mecánico de confianza Le digo que no me haga factura y me pide 322 euros ¿Cuánto pagaría si me hubiera hecho factura? ¿Cuánto me he ahorrado? Se trata de un problema de porcentaje Queremos saber Lo que hubiera pagado si me hubieran hecho factura Y lo que me he ahorrado Si el mecánico me ha pedido 322 euros Y no me ha hecho factura Por lo tanto, si no me ha hecho factura No me ha cobrado el IVA Que el IVA es Un 18% De esta manera Si hacemos el 18% De 322 18 entre 100 Por 322 Vamos a correr la coma Dos lugares hacia la izquierda 0,18 Por 322 Si hacemos esta operación Tenemos Los euros De IVA Que no me ha cobrado Porque no me ha hecho factura Por lo tanto Si me hubiera hecho factura Pagaría 322 Más el IVA Y esto es 379,96 euros Esta es la respuesta A la primera pregunta Si me hubiera hecho factura Pagaría 379,96 euros Y la segunda pregunta Que es ¿Cuánto me he ahorrado? Pues me he ahorrado el IVA Me he ahorrado 57,96 euros Que son el IVA Y esta es la respuesta Gracias Gracias